Y hola gente de YouTube, aquí estamos conmigo por el canal, aquí les vengo a traer truco para que modeen su RC bandito, ok? Esto es Car2RC, ok? Car2RC, todas las mejoras de un carro se le van a pasar al RC bandito, ok? Truco solo, sin ayuda, no necesitamos ayuda de nadie, ok? Estar en la sesión por invitación, pam, normal, o también podemos estar en la pública, no importa, ok? Eso no afecta en nada, ok? Lo primero que van a hacer es, van a marcar la actividad que les estaré dejando en la descripción Es lo único que tienen que hacer, es lo único, marcar esa actividad que les dejaré en los comentarios, perdón, en la descripción Y en los comentarios también los voy a dejar de pronto, ok? Bueno, pues aquí solo nos vamos a ir a buscar el coche con el que le vamos a pasar las mejoras, ok? El coche con el que le vamos a pasar las mejoras al RC bandito, ok? Bueno, por ejemplo, yo voy a utilizar este coche, que me gusta bastante Y a este coche le va a pasar todas, pero todas las mejoras, las llantas, color, placa, todo, todo, todo Al RC bandito, ok? Todo este coche se va a pasar al RC bandito, todas las mejoras, ok? Bueno, recuerden que tienen ya que haber marcado esa actividad, pam Y lo que tienen que hacer es venir entre estas dos partes de acá, pam Que no les aparezca ni la alerta para modificar el RC bandito O para unirse a la actividad, miren, ok? Miren con atención, miren, aquí me está apareciendo la alerta para modificar el RC bandito, no? Eso no me puede aparecer ni tampoco esto, ok? Para entrar a la actividad, no? Bueno, entonces se van a poner aquí en la mitad entre los dos Que no nos va a aparecer nada, ok? Que no nos tenga que aparecer nada Así como les vamos a la continuación Así, no nos puede aparecer nada Flecha derecha, pam Nos va a meter a como una actividad, pero nos saca ahí mismo, ok? Y pam, miren Car tu RC funcionando, ven? Se pasaron todas, todas, todas las mejoras, miren Si hubiera un RC bandito tu car Voy a dar todas las mejoras del RC bandito a un carro Todo se le pasaría La placa, los vidrios verdes, el claxon Todo el color, todo el acarado Todo, todo se le pasa Ok? Aquí voy a hacer también otro ejemplo con otro coche, ok? Voy a modificar el RC bandito con otro coche, ok? Miren pues, miren Presten atención O sea, esto es un truco bastante fácil Solo, sin ayuda, ok? Es un truco bastante fácil, solo, sin ayuda, miren Aquí le voy a pasar todas las mejoras del RC bandito De este coche, ok? Perdón De este coche le voy a pasar todas, pero todas las mejoras del RC bandito Miren a continuación, ok? Nos metemos acá, le vamos a salir del vehículo Pam Volvemos a hacer lo mismo Aquí Que no nos aparezcan ninguna de las dos alertas Ni para modificar el RC bandito Ni para entrar a la actividad Miren Miren, pam Ahí aparece flecha derecha, pam Ahí se mudió Automáticamente se muda Se pasan todo, todo, todo Se pasan las mejoras, las llantas, el color Todo se pasa Y miren Lo único que van a hacer para guardar los cambios Es cambiarle cualquier cosa, ok? Cualquier cosa le cambian al RC bandito Y se guardan todos Se guardan todas las mejoras, ok? Aquí voy a modiarlo una vez más Para que ustedes miren, ok? Aquí estoy buscando un buen coche Aquí tengo que buscar un buen coche Pam, para modiarlo, ok? Bueno, les vuelvo a repetir En el video del DMO Mucha gente me ha estado preguntando Que no lo dejo O sea, me han estado comentando Que no le Que al amigo no se les deja unir O sea Les recomiendo que esperen 25 segundos Antes de unirse a la sesión y ya Que esperen 25 segundos Antes de unirse a la sesión Es mi recomendación, ok? Porque a veces a mi también me sale Muchas veces la alerta esa Que ya no está en la sesión Pero lo que hago yo es volverme a unir O sea, no importa Acepto esa alerta Que me cargue rápido en una sesión Pam, me vuelvo a unir Y sigue funcionando igual O sea, sigue funcionando igual Y es rápido O sea Pam Pero igual si no quieren que les aparezca la alerta Pues solo espero 25 segundos y ya, ok? Listo, continuando con el video Lo mismo gente, lo mismo Que no nos aparezca ni la alerta De modificar el RC bandito Ni la alerta para entrar a la actividad Pam Flecha derecha Flecha derecha Y se modea El RC bandito, ¿vieron? Ahí se movió el RC bandito Fácil Sencillo, ok? Solo Sin ayuda, ok? Ayuda solo de una actividad, ok? Justo cuando marquen la actividad Lo que tienen que hacer es venirse al menú interacciones Pam Pam Listo Entonces se meten al menú interacciones Le dan a ocultar Y ponen personalizado Y les van a empezar a salir todas las actividades Aquí en el juego O sea, para que se puedan ver así En pie Así como lo acabamos de hacer, ok? Y listo, gente Este ha sido todo el video por hoy Espero que les haya gustado Si es así, denle like Y suscríbanse Y adiós